Esta canción seguro la conocen y si no la conocen nos van a acompañar con la espalda Vuelve a despertar la lluvia en mí derramando toda su raíz sobre el papel Vuelven a caer sobre la piel del que va esperando por nacer No estamos aquí Mientras amo vos con las palabras que me cubran esta herida que me aleje más de ti Y la soledad me va creciendo con la niebla de este invierno que no puedo resistir la noche sin ti La mañana se levantará No hay señales de que volverá No estás aquí Solamente quiero comprender Esta ausencia vive en mi pared Y sin querer ¿Cómo detener este vacío que me crecerá en mi pared? Que no me deja seguir ¿Cómo asimilar a todos los huecos que aparecen en mi cama? Y se quedarán ahí? Y se apaga la luz Y me siento solo con mi voz Y me siento solo con mi voz No descubro cómo sucedió Perder tu amor Todo lo que nunca más veré Cómo se me anuda el corazón O no volveré Si tuviera la oportunidad En aquel minuto de parar De nunca veré Si quedaran rastros al seguir Una huella de nueve se abrí Perdiéndose A veces pienso que estoy perdido amor Que no tengo corazón Y a veces pienso Y a veces pienso en abandonarte amor Pero no es la solución Quiero quedarme Para saber Quiero quedarme Para entender Si todo lo que busco está en vos Todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien Si todo lo que busco está en vos Todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien Ahora sí Muchísimas gracias a todos Siente nota en la mirada Dime que sí Sé que es más que una amistad Lo que nos une a ti y a mí Pero no te digo nada Para no herir Esa magia que nació el día Sé que te conocí Y por qué es mejor así Se me cruzan las palabras O tal vez será Que mi boca se equivoca Porque te quiere besar Si me quieres o me engañas Yo no lo sé Pero escúchame Que Si me das tu corazón Tendrás amor Las estrellas y la luna Con esta canción Pero si te das Te acordarás De mí Y llorarás Si tú te das Te acordarás De mí Y llorarás Buenas noches Somos viajeros ¡Gracias!